Hola gente, hoy vamos a hacer una clase de aeróbico local cortita de 15 minutos para principiante. Una clase muy fácil, a menos velocidad, a un ritmo más tranquilo. Para las personas que recién se incorporan a la página y les cuesta mucho hacer las clases que hacemos normalmente, que son un poquito más rápidas, se necesita más físico, más respiración. Entonces hoy te enseño unos 15 minutos para principiantes una clase de aeróbica local. ¿Ok? Es muy fácil, va a ir a un ritmo muy pausado y muy tranquilo. Empecemos ya. Bluetooth Mode. Bluetooth Connected. 3, 2, 1, Alto Voltaje. ¿Ok? ¿Listos? Para principiantes, jalamos acá. Sí, con cuidado. Y ahí estiramos el izquierdo. Sí, hacemos acá. 4, 2, 2, suave. 3, 4, y ahora abroca. Cortito. Eso. Sigo cortito. Muy bien. 4, más. 3, acerco hacia la derecha y ahí. 1, va. 2, va. 3, 4, y enero. Estiro ahí, derecha. Muy bien. La izquierda. Eso. Muy bien. Acerco la pierna derecha hacia la izquierda. Y bajo 4 veces. Ahora, baja. 1, va. 2, va. 3, muy bien. 4, ahora abro. Cortito. Sigo ahí. Muy bien, seguimos. Ajá. Exacto ritmo. Y acá. 1, va. 2, agarrando con la cadera y tirando para atrás. 3, muy bien. Ahora, hombro derecho ahí. 2, 3, cambio. 1, 2, excelente. 3, 4, 1, 2, acá. Abajo. 1, meto el abdomen. 2, 3, 4, 1. Ahí, meto. 2, 3, 4. Ok. Enseño a moverte. Ahí. ¿Listo? Empezamos. 1, va. 2, suave. 3, entrando en calor. 4, va. 1, 2, 3. 4, más. Suave. Estamos tocando. ¿Ves? Te desplazas y tocas. Se llama step touch. Eso. Hacemos 4 más. 1, 2, 3. Nos quedamos con los pies abiertos de ahí. 1, 2, 3, 4. Ahí nomás. A esta velocidad. 4 más. 1, 2, 3. Siguiente, taquito acá. Ahí nomás. Eso. Tercer ejercicio, estamos. Todavía no involucran los brazos. Seguimos. Muy bien. Sin involucrar los brazos. Ahí nomás. Eso. Últimas. Eso. Excelente. 4. Y ahora sí. Involucramos los brazos. Pectorales. Acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 más. 1, 2, 3, 4. Últimas. 4, 3, 2, 1 más. 1 y queda. Te mueves. Reta. Ahí nomás. Ahí nomás. Excelente. Ja, ja, ja. Va. Rotación. Luego brazos. ¿Cómo te va? Bien. Eso. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 8 más. ¿Listo para empezar? Ahí. ¿Cómo te enseñé? Los dos brazos. 1, 2, 3, 4. Acá. 1, 2, 3. Pisa el taquito. 1, 2. Excelente. 3. Rotación. 1, 2. ¿Qué tal se fue? Empezamos los dos brazos. 1, 2, 3. Toca el piso. Step touch. 1, 2, 3. Vector al 10 y taquito. Eso. Ajustando. Rotación. Última vez. Luego brazos. Vamos. Ahí. Toca el piso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Acá. Taquito. Eso. Sin apuro. Rotación. Excelente. Ok. Nos quedamos abajo. Muy bien. ¿Listo? ¿Ves? Llevamos como 8 minutos. Ahí nomás. ¿Qué hago? Voy a levantar. Derecha, izquierda. 1, 2, 3. Con los brazos. Trabajando espalda. Dos. Tres. Y te quedas abajo. Eso. Muy bien. Cuatro más. Tres. Dos. Derecha. 1, 2, 3. Cuatro más. 1, 2, 3. Cuatro. Y te quedas abajo. Ahí nomás. Ya estamos guiando a la parte localizada. Ahí. Tercera vez. Sube. 1, 2, 3. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Queda. Bien. Lo hacemos una vez más. ¿Listo? Es tu primera rutina. Es el principio. Ahora. 1, 2, 3. 4 más. Ok. A ver. Vamos a hacer un poquito localizado. Ok. Acá. 4. 3. 2. Acerca. 1. 2. Si no puedes bajar. Ahí nomás. 3. 4. Si no puedes. 1. Hasta lo que puedas. 3. Ahora. Si no puedes. Ahí nomás. 1. 2. 2. 3. 4. Muy bien. Acá. Miras al frente. Cruzas. Hasta lo que puedas. Cruzas. Hasta lo que puedas. Cruzas. Bajo. Eso. Seguimos. Cruzo. Bajo. Cruzo. Bajo. Cruzo. Bajo. Seguimos. Bajo. Bajo. Ajá. Bajo. Si no puedes cruzar mucho. Ahí nomás. Ahí nomás. Ok. Si puedes. Eso. Una más. Ok. Hasta la izquierda. Listo. Esta. Bajo. Ahí si no puedes bajar. Este es el ritmo. Vamos trabajando piernas. Bajo. Ahora va. Uno. Va. Dos. Va. Tres. Cuatro. Ahora si no puedes bajar. Ahí nomás. Uno. No hay apuro. Dos. Tres. Cuatro. Ahora baja lo que puedas. Uno. Tres. Dos. Podrán. Yo solo tengo muñequera de medio kilo. No utilizo más. Ok. Tercera. Ahí nomás. Lo que puedas. Eso. Ahí. Bajo. Baja lo que puedas. Tres. 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 Ahí. Uno más. Excelente. Y para terminar. Te vas a desplazar. Uno. Dos. Y así. Uno. Dos. Lo que puedas. Ahí, vamos, que sean ocho, o sea, dos, va, va, sigo, va, sigo, ok, como te va, va, ok, eso, sígueme, 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 hasta que te salga bien, va, baja, baja, cuatro más, vamos, se acaba, se acaba, otra vez, va, baja, de nuevo, tres más, uno, dos, abajo, eso, ajá, ahí, vamos, quema, quema, suave, última, y me quedo aquí, listo, ok, chicos, excelente, sí, para tu primer día, 15 minutitos, mira, y si se suba, bien pausado, vamos poco a poco, y nos vemos dentro de un rato para la siguiente clase que nos toca, alto voltaje, escalón, besos grandes, tire un poquito, eso sí, ahí, va, una clasecita bien pausada, está bien pausada, está bien pausada, está bien pausada, todo un poquito preso, ok, aloca, 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 atrás, así vamos acondicionando físico, vamos agarrando el ritmo, ok, y nos vemos dentro de un rato, un beso grande, ahora sí, chao.